Salen muchas cosas mal en el Dakar. Sí, sí, nos salen muchas cosas mal. Yo digo que Lucas es, la verdad es que es un cielo. Es un tipo fantástico, un 10 como persona, como amigo, por supuesto como copiloto. Y es un tipo que en el coche es súper tranquilo. A mí llevamos muchos años juntos y la verdad es que me entiende muy bien, pero tiene mucha calma y la verdad es que tiene un mérito tremendo. ¿Y tú? ¿Cuándo salen mal las cosas y tal? ¿Eres de tranquilidad o te cagas en todo lo que...? Es que tú imagínate que vas dos horas a saco, vas muy rápido, dos horas arriesgando mucho, pegándote sustos y de repente, bueno, por aquí tal, no, 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 da la vuelta, da la vuelta. O sea que las dos horas que has hecho jugándotela lo tiras a la basura y pierdes a lo mejor tres o cuatro minutos, tienes que volver para atrás. Esos son momentos duros porque te das cuenta que todo lo que has... Pero esos hay muchos y le pasa también a los demás. Si ya te equivocas de desvío en la M40 y el cabreo que te pillas en la leche... Ahí tienes que... porque un día se va a equivocar él, otro día puedo meter yo la pata, pero un copiloto te puede hacer ganar o perder un Dakar. Y os habéis perdido todos. Todos los que estáis en los primeros puestos os habéis perdido. Todos nos hemos perdido, unos más, otros menos, pero son momentos de tensión, ¿no? Perder el menos tiempo posible. Y luego hay que pasar página, ¿no? Porque sabes que va a haber algún día que las cosas van a ir mal y lo que hay que hacer es pasar página. Y bueno, dentro del coche te tienes que llevar bien, porque si no, imagínate, 12 días con tensión ya personal e interna sería inviable, sería imposible. Pero es que aparte con Lucas es imposible llevarse mal porque es un tipo genial. Oye, qué bien, pues le mandamos un abrazo y un aplauso también a Lucas, que se lo merece.